Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista Si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Música Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tu sueño Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré, si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es tu maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es tu maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme 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 Tendré que acompañarme Mi amigo, el corazón Que compañero fiel Es mi alegría de noche y día Yo sin él, ¿qué sería? A veces uno no debe confiarse De todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mí me sucedió Yo me encontraba con la que más quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues solamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hables duro, vida mía En ese instante salió Un amigo que decía Los escuché hablando a los dos Y en mí pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno y es el corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón Que soy yo, estoy seguro Así he vivido yo, así he crecido yo Hay nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos y Se llama corazón